Buenas son las noticias para los socios del Club Deportivo Torino de Quellón, y es que tras una larga espera ya se encuentran en etapa final los trabajos del nuevo piso con todas las normativas para realizar deportes. Se trata de un proyecto que contempla no solo el piso de madera con vitrificado, sino que también la demarcación deportiva según las exigencias del Instituto Nacional de Deporte y trabajos por los contornos que permitan mejorar las condiciones en que se realizan actividades, así como también aumentar la vida útil del nuevo piso de madera. Hemos venido trabajando hace un buen tiempo con el Club Deportivo Torino, primero la construcción del gimnasio, con la multicancha, la cancha que era de cemento, pavimento, también el apoyo de ellos, donde colocaron inversión para forrar todo lo que nosotros vemos hoy día y bueno, el compromiso era también colocarle madera a este espacio deportivo donde hay básquetbol, baby football, tenis que se está haciendo de parte de este Club Deportivo del Torino y se cumplió, se cumplió con un FRIL, un Fondo Regional de Inversión Local, presupuesto de los socios de este Club Deportivo y esta segunda etapa ya que sería el piso y vitrificado también de este piso de madera que está quedando en muy buenas condiciones. Estoy muy contento por ello porque hemos seguido avanzando en esta gestión municipal con mejorar los espacios de nuestra comuna de Quellón. Este nuevo piso para el gimnasio Oscar Gallardo del Club Deportivo Torino incluye demarcaciones para la práctica de básquetbol, baby football y tenis. Todo realizado con materiales de alta durabilidad, se trata de una esperada obra para quienes forman parte del Club Deportivo Torino y que les permitirá realizar sus actividades en mejores condiciones con un renovado piso con todas las características de un suelo deportivo de primer nivel reglamentario.